Hola, buenas tardes, familia de Forma Amigable y Prosperar en Facebook, Sonia, quiero darte las gracias, y mi testimonio es el siguiente, yo tenía algunas nociones de cómo manejar Facebook, el fanpage, pero a través de los módulos que tú nos has presentado de este curso tan maravilloso, lo que he aprendido es impresionante, de hecho, estoy tomando muchas ideas y muchas de tus enseñanzas para poderlas transmitir a mi gente que no saben ni cómo abrir una página, una fanpage, entonces mi idea es también hacer un poco de mentoría con esto, estoy trabajando fuerte, aprendí a hacer las imágenes con Canva, aprendí a hacer este tipo de video para dar testimonios, y bueno, pues he aprendido demasiado, no tengo cómo agradecerte, no tengo cómo agradecerte todo lo que tú has transmitido y tus conocimientos, espero pronto poder estar en otra de tus clases, en otro de tu coaching, me encantaría, la verdad, me encantaría mucho. Bueno, eso era todo, y antes de despedirme, desearle a toda la comunidad de Fórmula Amigable un feliz y próspero 2016, y que pronto, pronto, Sonia pueda ver los resultados de todo lo que hemos aprendido. Felicidades y bye, feliz día, feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.